Hola, soy Valentina Muñoz, soy periodista del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes y hoy día vamos a preguntar qué comen los chilenos cuando ven el partido. Hola, buenas tardes, me encuentro aquí con mi profesor Gustavo y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la comida típica cuando juega a la selección? Cuando juega a la selección la comida típica hay varias, hay gente que come asado, otras veces picoteo con papas fritas, queso, aceitunas, otras personas comen empanadas, otras veces he comido choripanes, con bebenes, eso por lo menos. ¿Ustedes saben qué comen los chilenos cuando ven el partido? Yo sé que siempre, los hombres por lo menos, sé que son muchos de hacer asado. ¿Me podría explicar la importancia de la comida saludable y el ejercicio? La importancia que tiene la comida saludable es que nos permite mantener más tiempo la salud. El ejercicio también hace que uno libere el estrés, el cerebro puede liberar endorfinas, uno está más relajado, hace bien para no estresarse, en general lo mantiene uno más saludable. ¿Y tú comes comida saludable? Yo sí, yo. Yo sí hago deporte. ¿Ustedes comen comida saludable? Yo sí. Yo también. Hola, me llamo Cristóbal Tapia y ahora le voy a decir a un compañero de colegio cuál es la importancia de comer sano. La importancia de comer sano es que puedes tener una vida saludable, teniendo posibilidades en tu vida, por ejemplo, si comes comida chatarra, después puedes tener obesidad, que es llamada también como una enfermedad. Y la mayoría de las personas en Chile son obesas por causa de comer comidas chatarras. La importancia es que cuando comes sano no podrías tener enfermedades como la obesidad y si eres muy pequeño tampoco obesidad infantil. O por ejemplo, puede dar un ataque al corazón por mucha azúcar. O por ejemplo, puede dar un ataque al corazón por mucha azúcar.